Tartiere, Zubeldia, punto y seguido en la sequía goleadora del Real, y por otro lado, Bullo, que al parar un penalti, le ha puesto freno a la crisis del Madrid. Esta es la mejor jugada del primer tiempo, después del saque de Zubeldia, toca Chendo y el centro de Michel lo va a detener Zubeldia después de tocar Gordiarán. El control de los dos equipos, sobre todo los locales, incluyó la existencia de jugadas interesantes. En esta acción, Chendo desbarata el ataque del equipo local. En la segunda parte se acentuó el dominio del Madrid. Al primer minuto, ataque visitante y disparo de Sanchis. De aquí al final del partido, Michel y Zubeldia formaron una misma sociedad, pero con intereses contrapuestos. Esa fue la primera entrega de su serial particular, y esta, una acción en la que Butragueño protestó, por derribo de Yerkan. Veremos la jugada repetida. Con el discurrir de los minutos, el Real Madrid fue dotando de más profundidad a su juego. Esta jugada concluye con el disparo de Tendillo. Y estamos en la jugada clave del partido. Uriza Raspitarte señala penalti por derribo de Bullo a Vango. Tendremos la oportunidad de ver la jugada en esta y en otra toma. Grakan fue el encargado del lanzamiento, pero Bullo le adivinó la intención. Es el segundo penalti que para Bullo en la temporada. Espoleado por el acierto del guardameta rival, Zubeldia comenzó su festival. Siempre entre los disparos de Michel. Es el primero, y este, el segundo. Otro instante de polémica. La imagen demuestra que a Halli le faltó eficacia y le sobró teatro. En solo una ocasión, el Oviedo intentó aprovechar los huecos que dejaba el Madrid. Pero Carlos no acertó en el contragolpe. En los últimos minutos, el partido vivió su fase más emocionante. Disparo a Bocajaro de Aldana. Estamos en el minuto 44. Penúltima oportunidad del Madrid. El cabezazo de Butragueño lo despeja Gorriarán. Y la última oportunidad. Combinación entre Michel y Butragueño que va a acabar en una oportunidad para Butragueño. Al final, conformismo asturiano y desesperación madridista, el Barcelona ya está a cuatro puntos. Nosotros hemos trabajado para intentar, como mínimo, el empate. Hemos intentado ganar, pero quizá Bullos se ha interpuesto en la acción del penalti. Y ya el año pasado, yo creo que nos ganó él por encima de todo. Y este año también, yo creo que ha sido parte muy importante. Porque si llegamos a marcar el penalti, yo creo que el Madrid no nos hubiese hecho un gol. Un partido completísimo, redondo. Bueno, yo creo que lo que ha salido es beneficiado de la labor de mis compañeros también, ¿no? Porque han apretado mucho y, bueno, marcar al buitre en una zona donde no es muy habitual para mí, pues la verdad es que estoy contento, pero ya te digo que la labor me la han facilitado mis compañeros que también han apretado a los demás y no han tenido posibilidades de darle mucho valor. Arbitraje polémico de García Aranda en Oviedo. Los dos equipos protestaron al final la actuación del colegiado. En el partido, al Valencia le fue...